Barbie Vélez y Luca Rodríguez sellaron su amor con una ceremonia religiosa y una super fiesta. Te mostramos algunas imágenes del emotivo festejo. Barbie Vélez y Luca Rodríguez, el hijo de la expareja de Nazarena Vélez, este sábado realizan el gran festejo de su casamiento, en donde Claudia Villafañe fue elegida como wedding planner para ocuparse de cada detalle para que la fiesta sea soñada. El lugar elegido por la pareja para realizar la celebración es Janos Masutiz, un exclusivo salón de la cadena de Janos Eventos. El espacio tiene 8000 metros cuadrados en el que se incluyen dos salones cubiertos, y un espacio al aire libre a la vista de mucha naturaleza. Tanto la novia como su mamá, y amigos cercanos compartieron algunas fotos de la previa a la ceremonia mientras la nerviosa novia se preparaba. Barbie según ella misma contó usará dos vestidos, uno para el inicio del festejo, y otro para cuando esté más avanzada la noche. Así Barbie se mostró hermosa al lucir un hermoso vestido blanco largo con un gran escote, y hombros caídos que dejaba ver su hermosa silueta y un maquillaje muy natural. Acompañó con un pequeño tocado en el cabello, y una larga cola que hizo que el vestido sea de ensueño. De los 100 invitados José María Muscari, fue el único famoso y él compartió a través de las redes la emotiva ceremonia en donde se puede ver a la pareja muy emocionada al elegirse para compartir el resto de sus vidas juntos. Nazarena Vélez, también publicó en sus historias para indicar lo emocionada que se encontraba. En la emotiva ceremonia, Tiago, el hermano menor de los novios entregó los anillos vestido de un smoking que le calzaba a la perfección, algo que sumó un poco más de emoción al mágico momento que disfrutaba no solo la pareja sino también sus familiares y amigos. Gracias. 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 Gracias.